La atleta colombiana Lorena Arenas obtuvo un diploma olímpico tras llegar en la cuarta posición de la competencia en marcha, la cual tuvo un trazado de 20 kilómetros con paso por el Trocadero, el Puente de Llena y el Cuay Jaques, Chirac con vistas constantes a la Torre Eiffel y le dio una nueva alegría a nuestro país. La ganadora de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 partía como una de las favoritas para colgarse una medalla nuevamente y mantuvo un buen ritmo, permaneciendo siempre con el grupo de líderes en la competencia. El balance de la carrera para la colombiana fue más que satisfactorio, porque a pesar de tener medalla hizo una actuación extraordinaria y también consiguió romper el récord nacional con un tiempo de 1 hora 27 minutos y 3 segundos.